Siete y siete minutos de la noche, sean todas y todos bienvenidos a este contacto en directo. A esta hora trabajadores se reúnen en el área de patios y talleres de la estación La Paz del Metro de Caracas como parte del Gran Congreso de la Patria, capítulo de la clase obrera. Allí se encuentra nuestro compañero Luis Enrique Araujo con los detalles. En las imágenes hace acto de presencia el presidente de la República Constitucional de la Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en compañía de la primera combatiente, saludando a este grupo de trabajadores para consolidar este Congreso de la Patria, capítulo de trabajadores clase obrera. Es decir, son trabajadores del país que vienen de diferentes regiones del pueblo venezolano para poder acompañar al presidente de la República y entregarle las propuestas que han sido recogidas en cientos de asambleas realizadas a nivel nacional, luego de 14 grandes congresos nacionales donde se han recogido miles de propuestas pero que se han sintetizado en más de 800 para ser entregadas de manera también unificadas al jefe de Estado en este Congreso de la Patria donde los trabajadores del país, más allá de los esfuerzos que realizan para producir, para poder construir y entregar al pueblo venezolano sus propios productos nacidos en suelo venezolano impulsados por la Revolución Bolivariana también vienen a hacer su aporte ideológico, su aporte militante con su participación protagónica que es fundamental para la construcción de la sociedad, de esa sociedad planteada en revolución y hacia avanzar como era el sueño el comandante eterno de Hugo Chávez Frías en un país potente. En este momento el presidente de la República saluda a cada uno de los trabajadores de los diferentes sectores, hablamos del sector energético, sector minero, también petroquímico, también trabajadores de la CAN TV, así como trabajadores de diferentes industrias básicas del país y también la empresa privada, trabajadores de empresas privadas que se hacen presentes para hacer sus aportes aquí al pueblo venezolano a través de este Congreso de la Patria que trata de volver a formar y consolidar una nueva fuerza histórica, una nueva fuerza que permita avanzar con todos los proyectos sociales y políticos planteados en el plan de la patria, sobre todo en este proyecto revolucionario. De esta manera los trabajadores del país le envían esta respuesta al presidente de la República de solidaridad, de compromiso al jefe de Estado. Dígame su nombre y la importancia de que los trabajadores participen en este Congreso de la Patria. Hermano José Gregorio Gómez, este trabajo es importante porque así la gente sabe que todos los trabajadores estamos apoyando a nuestro presidente Nicolás Maduro. Bien, para los trabajadores, también trabajadores del Metro de Caracas, por supuesto, trabajadores también de Corpoelect, de Empresas Polar que se hacen presentes aquí para respaldar las acciones que se promueven del Gobierno Nacional, el cual está en estos momentos en una batalla campal contra sectores económicos e internacionales que tienen presencia nacional a través de corporaciones y empresas que tratan a través del acaparamiento inducido, la especulación y la inflación inducida a golpear la moral del pueblo venezolano, golpear al pueblo en su poder adquisitivo para de esta manera contrarrestar el respaldo de la revolución, sin embargo, hemos visto cómo se ha acrecentado la conciencia de un pueblo militante, un pueblo consciente de las circunstancias históricas que viven, por eso se presenten estos espacios, no solamente con su producto, del producto de su trabajo, sino también el producto de sus ideas, de su conocimiento, de su estudio, en el cual se recogen más de 800 propuestas realizadas a nivel nacional. Todo un esfuerzo humano, colectivo para consolidar esta propuesta estratégica en este Congreso de la Patria y consolidar esa nueva base histórica de venezolanos que permita avanzar en nuevos objetivos históricos como lo son en convertir a Venezuela en una Venezuela productiva, en una Venezuela que avance y consolide una estrategia unificada para poder salir, superar esa estrategia de guerra, que mantienen corporaciones internacionales a través del propio decreto firmado por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, atrás de las corporaciones internacionales y que tiene más de 40.000 empresas en toda Latinoamérica dispuestas para combatir a los gobiernos que con ideas soberanas traten de avanzar en una propuesta amplia de unidad y nacionalista. Escuchemos parte también de palabras que se emplean desde este Congreso de la Patria, que es un gran capítulo trabajadores a fin de que planteen los aportes que se realizan de diferentes sectores estratégicos del país. ¡Hoy hemos estado aquí en lo que ha sido el otro nuevo espacio del Metro ProPatria! ¡Una! ¡Maduro no se va! ¡Entra con signos de alegría! ¡Una! ¡Maduro no se va! ¡Una! ¡Maduro no se va! ¡Una! ¡Emma! ¡Maduro no se va! Maduro no se va, mi casa te facilita, el puro disimulo, agarra tu amnistía y te la mete por el... ¡U! ¡A! Maduro no se va, ¡U! ¡A! Maduro no se va, ¡U! ¡A! Maduro no se va, ¡U! ¡A! Se ha acercado la clase obrera, ha atendido el llamado a este cierre del Congreso de la Patria en su capítulo de la clase obrera. Entre consigna, entre propuesta, recorriendo todo el país. Ha estado, esa vivienda la hicieron los chavistas. ¡Viva Chávez! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive y vive! Presidente, hoy hemos dado cita aquí en el Metro ProPatria, en las instalaciones de este espacio productivo, donde han venido delegados y delegadas de todo el país que han participado en este Congreso de la Patria en su capítulo Clase Obrera. Nosotros queremos dar inicio formal a esta actividad, Presidente, entonando las gloriosas notas de nuestro himno nacional, entonado por nuestro Comandante Supremo de la Revolución, Hugo Rafael Chávez Fría. Bolívar, mi padre Bolívar, lo hemos visto, Bolívar. Y un poco le pregunté en silencio, orando, aquella pregunta de Neruda, padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sí soy yo. Pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! 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 ¡Viva Venezuela! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva la clase obrera chavista! También queremos agradecer la presencia y nuestro reconocimiento al coordinador nacional del Congreso de la Patria, nuestro hermano Héctor Rodríguez Castro. Así como la presencia de un compatriota que está al frente del Ministerio del Transporte, como es el compatriota Sauce. Ministro, bienvenido. A nuestro presidente de la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores, Will Rangel. A nuestro coordinador general y promotor nacional por la clase obrera del Congreso de la Patria, Carlos López. Y por supuesto, a un hermano de clase que está al frente de una gran tarea de la revolución, un espacio vital para la clase obrera, como es nuestro ministro del proceso social del trabajo, Osvaldo Vera, uno más de nosotros. Nosotros, presidente, queremos también agradecer a los trabajadores del metro por cedernos estos espacios para esta gran actividad. Y por eso, para dar la bienvenida y el inicio de esta actividad, invitamos a la compatriota Mercedes Carrillo, trabajadora del metro de Caracas. Vamos a darle la bienvenida al primer presidente obrero, hijo de Chávez, Nicolás Maduro. Bienvenido a su casa hoy, presidente, su casa de siempre, como es Metro de Caracas. Igualmente, le damos la cordial bienvenida a la primera combatiente, Cilia Flores, ministro, viceministro y los trabajadores de la clase obrera. Soy operadora de transporte superficial. Tengo seis años en la empresa. Soy delegada del sindicato de los trabajadores del metro de Caracas. Sindicato comprometido con la revolución y con la lucha de los trabajadores citramecas. Hoy, en el Congreso de la Patria, de la clase obrera, en representación de los trabajadores del metro, donde siempre lo apoyamos en la batalla por la continuidad de la revolución bolivariana, queremos expresarle que cuente eternamente con nuestro respaldo, presidente. Hoy queremos expresarle nuestro rechazo a la ley de amnistía, ley de amnesia criminal, como es que debería llamarse esa ley, presidente. Fui y fuimos agredidos por esa derecha fascista en el año 2014. Digo fui porque yo fui una de las agraviadas. Y nos quieren seguir agrediendo. Nos quemaron un compañero, nos destrozaron centenares de unidades de Metrobús, las cuales fueron recuperadas gracias a la revolución. Sepa usted, presidente, obrero, que cuenta con nosotros, los trabajadores del metro de Caracas y con toda la clase obrera, para continuar el legado de nuestro eterno comandante Hugo Chávez. Y por la continuidad de esta revolución, que lo único que hace es trabajar para el pueblo y por el bienestar del pueblo. Bienvenidos, hermanos de la lucha de la clase obrera. Esta es su casa también. Así es, fuertes los aplausos para Mercedes, trabajadora del metro. También. También vamos a invitar al compañero Luis Rojas, trabajador petrolero de la Faja Petrolífera del Orinoco, Hugo Chávez Fría, para leer la declaración de compromiso de la clase obrera venezolana con la rebelión victoriosa del Congreso de la Patria. ¡Vamos a invitar al compañero de la Faja Petrolífera del Orinoco, Hugo Chávez, antiimperialista! Saludos, camarada presidente obrero Nicolás Maduro, saludos primera combatiente camarada Silvia Flores, saludos ministros, ministras, saludos trabajadores y trabajadoras de la patria, saludos a todos los públicos presentes. Es necesario expresar nuestra salutación de parte del sector de trabajadores petroleros con un fuerte saludo revolucionario, obrerista y profundamente chavista de todos los trabajadores de la industria petrolera nacional. ¡Aplausos! ¡Aplausos! La patria no se vende, la patria no se vende, la patria no se vende. Es necesario, camarada presidente obrero, antes de dar lectura a la declaración de compromiso de la clase obrera, quiero señalar al mundo entero que un día como hoy, hace 14 años, tuvimos un golpe a nuestra revolución y sobre todo un número de caídos patriotas defendiendo la revolución en el Puente Yaguno, que hoy pedimos honor y gloria y yo pido para todos los caídos un fuerte aplauso, un minuto de aplauso para todos nuestros mártires de la revolución. Que dieron su vida por defender la patria y el legado de Chávez. ¡Que viva la patria! ¡Que vivan nuestros mártires de la revolución! ¡Que vivan los trabajadores y trabajadoras de la patria! ¡Que vivan nuestros mártires de la revolución! ¡Que vivan nuestros mártires de la revolución! ¡Avance la vecina! ¡Avance la vecina! ¡Avance la vecina! A darle lectura a la declaración de compromiso de la clase obrera venezolana con la rebelión victoriosa del Congreso de la Patria de la clase obrera. Presidente obrero Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, la clase obrera en rebelión lo saluda como hermano de clase, trabajador de nuestro pueblo, quien con su presencia enaltece al Congreso de la Patria de la clase obrera. Tal como usted lo ha señalado acertadamente, con el Congreso de la Patria la revolución bolivariana se prepara para afrontar una nueva etapa en el fortalecimiento de los valores bolivarianos y chavistas que son necesarios para resistir la batalla en esta que están por venir. Este nuevo momento político está íntimamente relacionado con los cambios profundos en el mundo. En efecto, se está produciendo un reordenamiento estratégico del planeta, pues entre marchas y contramarchas avanzamos hacia la construcción de un mundo multipolar y multisinétrico. Sobre lo cual hay que recordar que es parte del legado visionario de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría. En este sentido, las fuerzas hegemónicas imperialistas con los Estados Unidos a la cabeza luchan por contrarrestar esta dinámica de cambio y vienen avanzando en un plan de contraofensivo global que busca imponer el control absoluto no solamente de las fuentes de energía sino también de otras fuentes de riqueza en la forma de materia prima y agua potable, que unido al control de los centros financieros y al predominio militar le garantice una hegemonía total. Tal situación hace que Venezuela enfrente una feroz arremetida imperial que tiene su más clara expresión en la ratificación del decreto Obama que señala a nuestra patria de amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica. Es aquí donde no solamente denunciamos y rechazamos contundentemente esta nueva agresión yanqui, sino que nos declaramos en rebelión permanente para enfrentar con la fuerza y la moral de la clase obrera consciente, organizada y movilizada a lo largo y ancho de nuestra patria y al grito resonante de millones de gargantas de trabajadores que decimos, Obama, Venezuela se respeta, deroga el decreto ya. La patria no se defiende, 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 la patria no se defiende. Este constante ataque externo tiene su correlato interno con la guerra de la cuarta generación que adelanta la oposición derechista a decoburguesa que ha convertido a la Asamblea Nacional en una guarida de delincuentes parlamentarios que atenta diariamente contra el Estado democrático, social, de derecho y de justicia consagrada en nuestra carta magna, la cual violan a su antojo con la promulgación de leyes anticonstitucionales cuya verdadera intención es provocar un golpe fascista contra nuestro hermano de clase, presidente obrero Nicolás Maduro. Sin embargo, nuestro pueblo ha resistido heroicamente esta embestida imperialista y de los pitiyanquis internos. Es así como avanzamos en la recuperación anímica, política y económica. En este sentido, interpretamos su llamado al pueblo venezolano para convocarnos a una batalla histórica que están dando nuestros pueblos de América Latina y el Caribe. Es una militante convocatoria a quienes aman a la patria y quieren recuperarla y reconstruirla, haciendo caminos hacia el futuro donde el plan de la patria y la constitución sea en el programa y la formación de vida. Y más adelante, pasa a definir el Congreso de la Patria como una oportunidad y un escenario maravilloso para el reencuentro de todas las fuerzas sociales, culturales, políticas en un esfuerzo de unión revolucionaria. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 y especialmente esta propuesta, es una propuesta que marca a todos los trabajadores del país que desde el pasado 25 de febrero hemos estado movilizados en el ámbito nacional, en la Asamblea Nacional, repudiando esta ley que solo persigue la privatización de nuestras empresas. Y le ratificamos nuestro compromiso, presidente, de que nuestras empresas recuperadas por la revolución no entrarán y más nunca volverán. ¡Gracias! Segunda propuesta, camarada presidente, de los trabajadores y las trabajadoras de la patria, como segundo punto, proponemos la creación del Fondo de Apoyo Financiero a las empresas recuperadas, las cuales se encontraban en total abandono por empresarios privados apátridas que tanto en el pasado como en el presente han practicado la guerra económica como arma política contra el comandante Chávez y ahora contra usted, camarada presidente obrero Nicolás Maduro. Como tercera propuesta, tenemos el plan de siembra en terrenos del INSEE, profundizando el proceso de aprendizaje en el trabajo. Las potencialidades aplican, la posibilidad de sembrar distintos rubros a bajos costos, los productos serían orientados a las comunidades y a los trabajadores y trabajadoras. ¡Gracias! 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 Como cuarto punto de este Congreso, los trabajadores y las trabajadoras de la patria planteamos El plan de siembra petrolera en terreno de Pequibén, Complejo José Antonio Anzuategui, impulsado por los trabajadores de esta industria nacional. Las potencialidades implican la posibilidad de sembrar distintos rubros a bajos costos. Los productos serían orientados a las comunidades y a los trabajadores y trabajadoras. Destacando, camarada Presidente, que para esta propuesta ya se encuentran a la orden 17 hectáreas en esta área y 5 de ellas ya se encuentran maquinadas para iniciar con el proceso de siembra. Como quinta propuesta hecha por los trabajadores y trabajadoras de la patria en este Congreso, tenemos el plan de siembra en predios ubicados en la faz petrolífera de Lorinoco, Hugo Chávez, dirigido por la Central Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de la Ciudad, el Campo y la Pesca, con el acompañamiento de la Federación Única de Trabajadores Petroleros y en Alianza de PDVSA Agrícola. Destacando, camarada Presidente. Destacando, camarada Presidente, que la faz petrolífera de Lorinoco, que hoy se encuentra bajo control de los trabajadores y del pueblo venezolano, es la reserva de petróleo pesado y extrapesado más grande del mundo y que a través de esta propuesta, donde tenemos una extensión de tierra de 55 mil kilómetros cuadrados, donde convergen los estados del Tamacuro, Amazona, Huarico y Monaga, queremos utilizar estos espacios para hacer los espacios productivos para la agroalimentación del pueblo y para que se le garantice la alimentación en las mesas del pueblo de cada uno de los venezolanos, sin especulación alguna, a través de los trabajadores petroleros, con el apoyo del sector agrícola en cada uno de esos estados. Tierras magníficas para la siembra y la producción de alimentos. Tierras magníficas para la siembra y la producción de alimentos. Sexta propuesta, los trabajadores y trabajadoras de la patria proponemos como sexta propuesta el desarrollo de los programas de la clase trabajadora universitaria de aprovechamiento de las tierras agrícolas en propiedades de las universidades públicas, en articulación con las comunidades y comunas y consejos comunales en los estados Apures, Barina, Portuguesa, Zulia, Aragua y Monagas. ¡Los trabajadores y trabajadoras de la patria plantean la creación de la corporación productiva de los trabajadores y trabajadoras como organismos articulador y coordinador de los esfuerzos productivos de la clase obrera y campesina en los 14 motores productivos! Octava propuesta, los trabajadores y trabajadoras de la patria presentan como octava propuesta la creación de una corporación de empresas de producción de insumos para la salud, tal como está establecido en el artículo 85 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que reza en coordinación con las universidades y los centros de investigación, se promoverá y se desarrollará una política nacional de formación de profesionales técnicos y técnicas y una industria nacional de producción de insumos para la salud, estableciendo en la gerencia de esta corporación los colectivos de dirección de salud, a fin de garantizar la participación del poder popular y los trabajadores y las trabajadoras en la construcción de las mismas. Con esto, presidente, concluimos el ciclo de propuestas en cuanto a la materia económica y me despido diciéndole que cuente usted con todos los trabajadores de esta patria, que estamos rodillas en tierra con este proceso revolucionario, que fortaleceremos la revolución al máximo, que garantizaremos los procesos operativos, la productividad, la operatibilidad de nuestras plantas, sitios de trabajo para que esta revolución siga adelante y que esa guerra económica derrotarla para que Venezuela siga su camino a un destino seguro. ¡Viva la revolución! ¡Viva Chávez! ¡Viva los trabajadores! ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Viva la revolución! Y, por hoy, desde la clase obrera, hemos venido a presentar a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro. Aquí está tu clase obrera, Nicolás. Aquí está, presidente. Tu pueblo trabajador. Aquí está tu pueblo, presidente. ¡Viva la revolución! Quien se moviliza y se organiza y que participa en este Congreso de la Patria Para escuchar nuestras propuestas políticas, invitamos a la trabajadora petroquímica Marilu Romero, además atleta obrera de esta patria. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive vive! Démosles gracias a Dios primeramente por darnos la oportunidad de estar aquí, camaradas. Camaradas, a continuación daré lectura a la propuesta de la clase obrera correspondiente a la dimensión política. Como primero, consolidación del Consejo Presidencial de la Clase Obrera en su Comisión Nacional y fijación de las metas inmediatas para la creación de las réplicas en cada Estado y en cada uno de los 14 motores productivos. Como segundo, organizar a todos los aprendices INSE del país que permita conformar una poderosa fuerza juvenil. Articulando una estructura por centro de estudio que garantice avanzar hacia una formación tecno-sociopolítica de esta importante vanguardia de juventudes. Impulsando su incorporación en el aparato productivo del país comprometido con la patria. Respondiendo al nuevo modelo económico sustentable que plantea la Agenda Económica Bolivariana en constituir un movimiento nacional de aprendices Samuel Robinson de INSE. Desarrollar la nueva forma de organización territorial, partiendo de los sistemas productivos locales o comunales integrados a los centros educativos formales de básica, técnica, politécnica, universitaria y del INSE. Creando las autoridades únicas productivas educativas. Como cuarto, impulsar los estados mayores de los cuerpos de combatientes de la milicia bolivariana por cada uno de los 14 motores productivos y por áreas laborales no productivas integrando territorialmente los diferentes estados mayores. Como quinto, volcar el sistema educativo básico, técnico, politécnico y universitario hacia las generaciones de conocimiento a la producción de bienes y servicios como mejorar y reparaciones en las maquinarias e instalaciones, innovaciones, diseños de productos, creación de tecnología, adaptación de tecnología e ingeniería de reversa. Como sexto, la creación de la ciencia y tecnología bajo un modelo universitario que responda a las necesidades y bienestar de las sociedades y las grandes mayorías y la vinculación al nuevo sistema productivo. Como séptimo, asambleas de poder popular en los centros de salud integrados por voceros de los comités de salud de los consejos, voceros por servicio y por turno de los trabajadores del centro de salud y por la dirección del centro de salud. Como octavo, las mencionadas asambleas tienen como finalidad desarrollar y fortalecer la organización de la gestión en los centros de salud con el fin de garantizar la formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas vinculadas al área de salud como herramienta fundamental para la eficiencia y eficacia que nos permita poner en funcionamiento al 100% de su capacidad todos los centros pertenecientes al sistema público nacional. Presidente Obrero, hijo de Chávez, primera combatiente, ministro, viceministro y trabajadoras de la clase obrera, antes de culminar mi intervención, aprovecho la oportunidad de informarle que un grupo de trabajadores obreros y además atletas petroquímicos con el apoyo de esta revolución asistimos a la media maratón internacional Aruba 2016 que se celebró el pasado 20 de marzo donde obtuvimos altos logros en representación de nuestra empresa venezolana revolucionaria, socialista, petroquímica de Venezuela y enalteciendo nuestra patria. Gracias, presidente, por seguir apoyando el deporte venezolano como lo sigue haciendo. Ahora, le pido su autorización para obsequiarle la medalla en representación de todos los trabajadores obreros deportivos de nuestra patria, amigo. Es el reconocimiento de estos trabajadores deportistas también al presidente de la República que le ha impulsado numerosas iniciativas culturales y deportivas dentro del ámbito laboral para que de esta manera el trabajador también cuente con espacios para su expansión de conciencia cultural y deportiva. Por esto le hacen este reconocimiento al jefe de Estado venezolano. Por los atletas obreros de la patria y también queremos invitar para concluir con los acuerdos de la clase obrera a la compañera compatriota trabajadora del sector privado del sector de productos para niños. Aquí está nuestra compañera Olinda González de la empresa Farsana. Buenas noches, señor presidente. La primera combatienda es Celia. Todos los presentes y la clase obrera que nos acompañan esta noche. Buenas noches. Un saludo revolucionario, compañero. La propuesta de dimensión de la felicidad social desarrollo del sistema de distribución alimentaria fábrica por fábrica a través de la Bolsa Alimentaria Obrera mediante el trabajo voluntario de la organización de bases como elemento fundamental y complementario del sistema de los comités locales de abastecimiento y productividad clara y así lograr la derrota definitiva de la especulación bachakerista y acaparamiento. Trabajo voluntario para la construcción de 20.000 viviendas para la clase obrera. En relación a la cuarta y quinta, sexta dimensión la clase obrera mantiene el debate afín de generar los aportes fundamentales en el área comunicacional las amenazas y la agenda reivindicativa de cada sector para lo cual acordamos continuar la dinámica del Congreso de la patria desarrollando los cinco puntos de la agenda y las seis dimensiones en las decenas de la fábrica del sector de manufactura y producción de alimentos. fortaleciendo y defender a sus trabajadores en estos momentos en los cuales asediados desde distintos frentes para que mermen la producción y distribución de los rublos esenciales dicho plan tendrá un despliegue inicial hasta junio de este mismo año compañero esta propuesta por supuesto nos implica que vayamos a dejar no implica que vayamos a dejar de atender las entidades de trabajo de los otros motores aprobamos desconocer todas las leyes infames que son impulsadas por la derecha en la asamblea nacional en las cuales en las actuales circunstancias rectificamos nuestro total rechazo a la ley a la ley de la impunidad o ley de agnesia criminal igualmente hemos aprobado la jornada mayo rebelde emprendemos movilización y organización dirigida hacia la clase obrera de los espacios de producción socialista hacia los cuerpos combatientes de la clase obrera y de la milicia bolivariana y hacia la derrota de la guerra económica derrota de las pretensiones guerristas de Barack Obama y la introducción de la propuesta de la ley de protección y defensa de la propiedad social de los medios de producción finalmente camarada presidente obrero Nicolás Maduro reafirma reafirma nuestro más profundo sentimiento revolucionario y patriótico y nuestro más firme compromiso con el legado de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría cuenta con usted cuenta con nosotros presidente con el apoyo incondicional de la clase obrera para lo que sea señor presidente aquí estamos la clase obrera para usted así es ahí están las propuestas de nuestra clase obrera en este congreso de la patria así aquí está esta es parte de esa discusión que se ha realizado por todo el país y que hoy se recoge en este cierre del congreso de la patria en su capítulo de la clase obrera nosotros felicitamos a todos los trabajadores y trabajadoras de la patria que hoy han demostrado este compromiso y han elevado este documento tan importante para continuar con nuestra actividad invitamos a tomar palabra a nuestro presidente de la central bolivariana socialista de trabajadores y dirigente petrolero fundamental en estas luchas nuestro hermano de clase Will Rafael ¡Viva la clase obrera! ¡Viva el presidente obrero Nicolás Maduro! ¡Viva la camarada con patiente! Bueno, comandatriota camarada sé que estamos con un gran esfuerzo todo el día debatiendo aquí compartiendo quiero darles las gracias por la resistencia quedarnos hasta esperar el mensaje de nuestro líder nuestro líder fundamental el hijo de Chávez el que está responsabilizado va a ser responsabilizado a ser irreversible la revolución nada más y nada menos presidente esa pequeña responsabilidad que tiene usted ante el pueblo y ante el mundo hoy 11 de abril presidente nosotros los trabajadores y trabajadoras por supuesto es un día que no puede pasar nunca por alto porque hace 14 años nosotros de una manera natural hicimos práctica de ese de ese legado que el comandante Chávez tanto nos enseñó que es el poder cívico militar como es el caso de los petroleros que con el pueblo las fuerzas armadas y los trabajadores y trabajadoras patriotas rescatamos la industria petrolera de las manos de los delincuentes que apuñalearon a la patria y que le hicieron una pérdida de más de 20 mil millones de dólares a la nación y que hoy esa derecha patria allá en Fedecámara pretende que ese delito que le hicieron a la patria esos 20 mil trabajadores aproximadamente vuelvan a la industria petrolera como si aquí como si no hubiesen hecho nada bueno le quiero decir presidente que nosotros en la industria petrolera si eso llegase a ocurrir nosotros jamás dejaríamos entrar a un solo de esos tecnócratas nuevamente a la industria porque vendrían nuevamente a hacer el daño y si algún momento en este país por una condición fuera de la constitución pasar a algo como usted presidente cuente que los trabajadores petroleros petroquímicos gasíferos empresas nacionales combustibles y todo el pueblo venezolano no arrancaríamos la industria hasta tanto se restituye el poder original y sea usted devuelto al poder presidente usted cuenta con los trabajadores petroleros porque para arrodillarnos tienen que cortarnos las piernas porque nosotros hemos demostrado que somos del tamaño del compromiso que se nos presenta presidente también quiero decirle que recientemente el año pasado específicamente se celebró supuestamente los 100 años de Venezuela como país petrolero presidente nosotros queremos decirle que realmente ese fue el momento en que los gobiernos apatria entregaron la patria no hace 100 años es en 1878 presidente cuando nosotros nos hicimos un país petrolero y nosotros hoy reclamamos ante la industria petrolera y ante usted presidente para que oficialice el 12 de octubre de 1878 como el día que el país venezolano se hizo se industrializó en la industria y el proceso en la industria petrolera como realmente la fecha a celebrar porque es el nacionalismo del cual el comandante Chávez tanto nos enseñó no puede ser que nuestro día petrolero sea cuando las transnacionales porque esas vinieron fue a llevarse el sudor y los trabajadores y dejar miseria en los pueblos si no recuérdese aquella época de las casas muertas donde llegaba la industria petrolera todo lo que daba después miseria bueno presidente nosotros también queremos decirle dentro de las propuestas que los compañeros dieron allí que están enmarcadas en el 367 de esta ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras por cierto que la derecha patria que está allá en la asamblea nacional pretende derogar y bueno para eso va a tener que matarnos a todos los trabajadores venezolanos porque nosotros de esta ley no vamos a permitir que nos tienen ni una sola coma porque esta ley nos la dimos en batalla con el comandante Chávez cuando aquella fecha tan importante para nosotros el 30 de abril vino a Venezuela a pesar de sus condiciones de salud a cumplir con la clase obrera más allá de eso presidente hoy nosotros tenemos orgullosamente que decir que hemos avanzado en algo que el comandante constantemente nos pedía que es la unidad presidente hoy nosotros podemos decir que no está perfecta pero hemos avanzado y seguiremos avanzando como usted bien lo dice presidente dándole participación protagónica a nuevas cuadras y nosotros renovando nuestro espíritu nosotros renovando nuestro pensamiento y por eso le decimos presidente que cuente que esta unidad que el presidente Chávez tanto reclamó a la clase obrera nosotros tenemos el deber moral el deber institucional de lograrlo a ser perfecta presidente y usted que viene del sector trabajador y que es un dirigente sindical sabe perfectamente de qué a qué me refiero y de lo que estamos hablando y usted es factor fundamental presidente para ayudar a esta unidad porque usted fue un dirigente sindical o es un dirigente sindical porque esa condición no se pierde como tampoco pierden la condición los militares de ser militares bueno presidente para último quiero decirle nosotros en el marco del 367 estamos desarrollando en la faja petrolífera de Orinoco como una corresponsabilidad social de los trabajadores los dirigentes sindicales y la industria petrolera con el apoyo a través de PS Agrícola y las comunidades una iniciativa de siembra es el numeral dos de la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras en su 367 nos dice que nosotros debemos contribuir en la producción y distribución de bienes y servicios para la satisfacción y las necesidades del pueblo y de nuestra militancia por supuesto enmarcado en esta ley enmarcado y aspiramos hasta finalizar el año llegar aproximadamente a 38 mil hectáreas sembradas por esfuerzo de los trabajadores conjuntamente con las comunidades PDVSA en su responsabilidad social que siempre ha desarrollado y por supuesto dándole el cambio al paradigma de lo que es el dirigente sindical que va más allá de lo reivindicativo va a lo productivo a lo fiscalizador a la garantizar la producción de los bienes y servicios que le lleguen al pueblo de una manera justa muchísimas gracias viva la clase obrera viva el presidente Chávez viva el 11 de abril viva el presidente obrero Nicolás Maduro hasta la victoria siempre palabra de nuestro presidente de la central de la economía socialista de trabajadores Wil Rangel líder fundamental de la clase petrolera venezolana yo quiero que todos nos pongamos de pie porque debemos recibir a un hombre que ha demostrado ser un digno hijo de Hugo Chávez a un hombre que lleva a Bolívar y a nuestros libertadores en el pecho a un hombre que ha demostrado que se crecen las dificultades y a nuestro hermano de clase presidente obrero comandante Nicolás Maduro Moro aquí está tu clase obrera presidente viva el Congreso de la Patria viva saludos solidarios y revolucionarios a la juventud obrera en primer lugar que viva la juventud trabajadora como es la consigna de los aprendices la juventud aprendiendo de la mejor escuela que es hacer revolución queridos hermanos hermanas líderes lideresas compañeros que han hablado transportistas hermanos del transporte quiero saludar a todos y a todas que han participado en el Congreso de la Patria de la clase obrera de los trabajadores de los trabajadores y de las así es de los chisteo de los chisteos que es lo que estás impotente o no no Quiero agradecer las palabras que han dado voceros y voceras, el compañero trabajador Ernesto Rivero, de la clase obrera petrolera, a Mercedes Carrillo, del Metro de Caracas, a Luis Rojas, del motor de hidrocarburos, a Marilu del Valle Romero, de la industria petroquímica, a Olinda González, de Valencia, trabajadora del sindicato, secretaria general del sindicato de una empresa privada del estado Carabobo, ahí está la generación de oro, del liderazgo de la clase obrera que se va levantando con conciencia, con disciplina, con calidad humana, calidad revolucionaria, debemos sentirnos orgullosos de tener un nuevo liderazgo que se levanta desde las bases, desde la asamblea sindical, desde el trabajo productivo, desde la lucha diaria. Y también quiero saludar a la directiva de la Central Socialista de Trabajadores, compañero Will Rangel, siempre firme, siempre luchador, al ministro de los Trabajadores, Osvaldo Vera, a los viceministros, viceministras, al coordinador nacional del Comité Promotor de este evento histórico, el Congreso de la Patria, Héctor Rodríguez, diputado del Bloque de la Patria en la Asamblea Nacional de Coburguesa, la voz del pueblo, la voz de la verdad, nuestros diputados y diputadas. Saludo también al ministro del Transporte y Obra Pública, Luis Sausen, compañero, camarada, transportista, a todos ustedes, a las federaciones y organizaciones, consejos de trabajadores de todos los sectores, del sector petroleros, petroquímicos, gasíferos, educadores, ferroviarios, metro, campesinos, salud, construcción, sector eléctrico. Quiero agradecer el tremendo esfuerzo que hacen los trabajadores del sector eléctrico. Miren, es un milagro lo que se está haciendo. Tenemos dos años, dos años con las temperaturas más altas que se conozcan en dos siglos. Cuando yo digo esto, a veces me preocupa que sea subestimado por algunos compatriotas que nos escuchan. Porque yo he venido anunciando un conjunto de decisiones para seguir logrando el milagro y superar como vamos a superar, porque estoy seguro que con la bendición de Dios, los trabajadores y nuestra lucha vamos a superar este peligro y esta amenaza que tenemos sobre el Guri. Pero a veces yo quedo preocupado por la capacidad de manipulación que tienen por las redes sociales, los bandidos estos, que no tienen nombre, los bandidos apátridas que dieron el golpe de Estado, son los mismos de hace 14 años. Ellos creen que haciéndole daño al país, ah, no, va a surgir no sé de dónde, del subsuelo una alfombra roja y los bandiditos y patiquines van a llegar a Miraflores y se van a declarar presidente de Venezuela. Ellos creen... Y ellos creen... Y ellos creen... Como siempre se lo dice en la Asamblea Nacional, nuestro bloque de diputados, Héctor Rodríguez. Ellos ponen sus intereses personales, mezquinos, grupales, sus ambiciones mezquinas, las ponen por encima de grandes intereses nacionales. Y hago este comentario porque yo cada vez admiro más a los trabajadores eléctricos del país, a las trabajadoras de la industria eléctrica, porque sé el sacrificio y el esfuerzo que hacen. Además, enfrentando infiltrados ahí, de todo tipo, corruptelas que hubo y andan por allí pululando todavía. Quiero saludar al mayor general, patriota, ministro Mota Domínguez, quien está allá, posó su comando allá. Yo en estos días hablé de unas cosas muy importantes. Decreté un día no laborable los viernes. Y este viernes ayudó bastante, bastante. Porque hemos tenido los días más secos de dos siglos y los días más calurosos, secos y calurosos. No llueve. Y hemos ido administrando cada gota para no llegar a una cosa que yo no quiero llegar, que es un racionamiento fuerte en el país. No quiero llegar. Tengo la fe y la esperanza. Hay una lluviecita que está cayendo por allá y la cosa va mejorando poquito, pero ahí no hemos llegado todavía. Así que tenemos que unir a toda Venezuela. Yo, por ejemplo, hice el comentario del tema de la secadora. Ahora andan diciendo que yo voy a mandar a cerrar todas las peluquerías. Mi saludo a las peluquerías, a las peluqueras, a los peluqueros. A los barberos, a las barberas. Pero yo puse ejemplos concretos, porque hay que poner ejemplos. Yo en estos días me voy a ir a una casa para poner ejemplos, porque a veces no tenemos conciencia. Yo en estos días fui a una casa, Silvia, ¿verdad? De una persona muy conocida, por aquí mismo, por aquí por Katia. Yo me la paso por aquí, por el valle. Y voy a visitar gente, me da una gran felicidad visitar gente, me da una gran felicidad. Que conocí hace muchos años, cuando yo me la pasaba en este patio de por Patria, trabajando, luchando. Íbamos a almorzar aquí a la casa de una gente amiga. Íbamos a la casa de otro compañero. Y entonces me sorprendí, porque una casa de clase media popular, de gente trabajadora que vive de su sueldo, pero ya es clase media popular. Tienen todos sus equipos, como es la casa de la mayoría, ¿verdad? Su televisor, su VETAMAS. ¿No? Su VHS, pues. Mira como dice este, el Blu-ray. ¿Qué significa Blu-ray? Blue o azul, ¿no? ¿Y Ray? Bruta azul. Radio azul, dice Calón, el traductor oficial de Vizcocuy. Miren. Entonces, fíjense. En Venezuela, el nivel de consumo más alto del sector residencial. ¿Por qué? Porque la revolución trajo prosperidad y distribución de la riqueza nacional para el pueblo. Porque la gente tiene trabajo, porque la gente tiene su ingreso, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que cuidar entre todos. El sector residencial, cada quien en su casa, pues, hace el ejercicio. Por ejemplo, ustedes creen, si tienen dos, tres televisores. No, ya apague el televisor. Ese televisor que usted apagó, si mantiene un botoncito rojo, está jalando electricidad pareja. Ah, ustedes creen, algunos que son de ultraderecha. No vamos a ayudar a Maduro. No es a Maduro. Es a usted mismo. Es a Venezuela. Un poquito de amor, por favor. Misericordia con su propia patria. No sean tan egoístas y mezquinos. Carajo, es Venezuela. Es la patria de todos. Ese televisor, camaradas, camarados, está prendido, así usted lo ve apagado. Entonces, si tiene una regleta, pase la regleta. Como hace mucha gente. Si no tiene una regleta, desconecte. Ahora, esto que yo digo, ¿va en contra o a favor del país? Empieza la campaña en contra. Entonces, yo dije, miren, una de las cosas que más jala electricidad a nivel residencial es la secadora de, ¿cómo se llama? De ropa, la plancha y la secadora de cabello. Entonces, empezaron una campaña. Yo lo que estoy llamando es a la conciencia y al consumo eficiente, racional. Por ahora, son ocho semanas de alto riesgo. Por favor, por amor de Dios, Dios, ayúdame a que escuchen. Ellos no saben lo que hacen y están haciéndolo contra su propia patria. Ramos Alú, no seas tan perverso, ¿vale? Deja las campañas contra tu propia patria, Ramos Alú. Entonces, yo dije, y comenzaron una campaña, por ahí está por internet. Una campaña, bueno, uno se ríe por la campaña, ¿no? A nivel internacional también. Maduro, Maduro, pero el señor Maduro, nosotros por el cambio climático y el fenómeno del niño que se ha ido al nivel extremo. Miren lo que tuvo que hacer Colombia. Y en Colombia empezaron a caer la lluvia, una lluviecita, pues, y ha refrescado. Pero el presidente Santos tuvo que racionar. En algunos momentos le tocó apagar el 50% del país. Para poder aguantarse, secaron ríos completos. Aquí al lado. Somos un solo espacio geográfico. Y yo lo que estoy llamando, miren, si todos cumplimos este plan, vamos a salir bien de esta amenaza que tenemos producto del cambio climático. Dos años de sequía extrema. Dos años de calor extremo. En algunos lugares del país la temperatura ha subido 4 grados centígrados. El promedio en algunos puntos claves como Guri y el Caroní es entre 1.5 o 2 puntos de temperatura. O sea, ya subió la temperatura lo que estimaban los científicos que iba a subir dentro de 10, 20 años. Ya aquí llegó esa temperatura. Y la sequía. Es una razón natural, dura, que hemos ido administrando para que el país siga su funcionamiento. Y lo hemos ido logrando con una que otra afectación. Y lo hemos ido logrando gracias a que Corpoelep es una empresa del Estado y gracias a la clase obrera eléctrica. ¡Que viva la clase obrera eléctrica! Ahora, para completar el comentario. ¿No? Por ejemplo, Reinaldo. Está en su casa con su familia. Bueno, planifica mejor ahora lo que es lavado y secado. Lo planifica mejor. Como tiene mucha conciencia, si él secaba la ropa antes dos veces a la semana, le pido que lo haga una vez a la semana, en una hora que no sea pico. Bueno, sobre eso hay bastante orientación pública. ¿Verdad? Sobre el secador, pues ya eso se hizo parte de la belleza femenina. Lo respeto, totalmente lo respeto. El microondas. Administrarlo. Microondas enchufados. Microondas que está chupando, caballero. Verás, por ejemplo, el secador. Etcétera. Son medidas. Son medidas que hay que tomar, Héctor Rodríguez. Ya las tomó él con el secador de su casa. Y tenga la seguridad de que todas esas medidas van sumando y el gran beneficiario es el pueblo de Venezuela, la familia venezolana. Aprovecho y hago este comentario y todos los días voy a estar encima del tema. Todos los días tenemos que estar encima del tema. Y yo estoy seguro, absolutamente seguro, que con el esfuerzo nacional, explicando cada decisión, cada medida, con la solidaridad y la unión del país, vamos a pasar este momento de emergencia eléctrica producto de las temperaturas extremas, producto de la sequía extrema, producto del cambio climático. Estoy seguro. Y debemos salir más fortalecidos en la industria eléctrica. Debemos salir más fortalecidos en la familia, con un consumo más objetivo, moderado, que satisfaga las necesidades de la familia, pero que además tome en cuenta las posibilidades del país. Yo dije la otra vez, hay tres formas de encarar la situación. Subir las tarifas, 500%. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Las tarifas irán adecuándose, así como hicimos con la gasolina. En su momento, y todo lo que entra por gasolina, ahora va a las tarjetas de misiones socialistas, apoyar a las familias de las gran misiones hogares de la patria. Y eso salió bien, ¿verdad? ¿Verdad? A menos que estuviéramos súper obligados y extremos. Y no lo vamos a tomar. Por eso es que hay un gobierno popular revolucionario. Lo segundo, un racionamiento duro. Lo hemos evitado, lo estamos evitando. Estamos haciendo mil cosas para ahorrar agua, para sumar agua. Allí, en una situación extrema, que tiene dos años seguidos. Pero ya habíamos quedado con una herida del 2010, ¿se acuerdan? Ya había una herida ahí. No quiero tampoco racionamientos de ese tipo. Si queremos evitar una y otra, yo llamo a un gran movimiento de conciencia nacional y que todo el mundo en su hogar tome medidas especiales de ahorro en contribución con la felicidad, la estabilidad y la tranquilidad de Venezuela, que es la estabilidad de la familia venezolana. Entre todos podemos. Juntos somos poderosos. Así que Venezuela, todo el mundo unido, activado. Que nadie atienda las campañas de rumores, de mentiras. Bueno, camaradas, saludos al sector de transportistas, taxistas, transporte pesado, transporte ligero, metro de Caracas, Valencia, Maracay, Bolosteque, ferroviarios, trabajadores de la alimentación, trabajadores del sector público, servidores públicos, trabajadores de las empresas básicas, SIDOR, aluminio, trabajadores de las empresas recuperadas, etcétera, etcétera. Un saludo a todos. Hemos tenido un buen Congreso de la Patria a nivel de la clase obrera. El Congreso de la Patria es un proceso continuo que debe ir generando sus estructuras nuevas de coordinación, de dirección a nivel de base en la fábrica, en el centro de trabajo, las asambleas de trabajadores, a nivel local, parroquial, regional y a nivel nacional. Una nueva fuerza, una nueva estructura, una nueva capacidad de la clase obrera. Sin lugar a duda, los que venimos de años de lucha en el movimiento sindical sabemos que nunca antes la clase obrera tuvo tanta fuerza como hoy. Es verdad. Pero también nunca antes tuvimos tantas responsabilidades para construir nuestra patria venezolana, nuestra economía, nuestra sociedad, nuestra cultura. Los dos elementos hay que ponerlos. Nunca antes tuvimos tanta fuerza. hoy debe ser una fuerza consciente, multiplicada, bien organizada, con un liderazgo colectivo, con un liderazgo preclaro, formando y forjando a los trabajadores todos los días, como le dije a Ernesto Rivero. Ernesto, ¿qué se llama, no? Con Luis Rojas, perdón. Cuando Luis leyó con aquella resiedumbre este documento. tiene 13 años en la industria petrolera. Fue tercerizado, ya no es tercerizado, ahora es trabajador fijo, como debe ser. Y él expresa, gracias a nuestro comandante Chávez, correcto. Y Luis, como muchos de ustedes expresa, la nueva generación de oro, de liderazgo, que se ha levantado en el país y que se ha levantado en la clase obrera. Al Congreso de la Patria vive, este documento vale, vale todo. No puedo decir que vale oro, vale mucho más que oro, petróleo, diamantes, todo junto. Porque aquí hay un pensamiento, una doctrina, una estrategia, y aquí están las tareas que debe asumir la clase obrera, junto a los campesinos, a los pescadores, a los trabajadores del campo y la ciudad. En este momento histórico, en este momento histórico, saben ustedes que estamos enfrentando una situación compleja, una guerra económica que se instaló como modelo de golpe continuado. Golpe no convencional, de guerra no convencional. Para tratar de destruir nuestro país, se instaló un sistema de guerra económica. Y ese sistema de guerra económica desabotaje a los sistemas importadores, productivos y distribuidores de toda la economía nacional. Ustedes saben de qué estoy hablando porque ustedes son trabajadores y si saben de lo que estoy hablando. Sistema que ha afectado al sector privado en todos sus niveles y estructuras y ha afectado al sector público también. A eso se le sumó la guerra del petróleo. gracias a Dios en Venezuela para el presupuesto interno la revolución. Nuestro comandante Chávez liberó la inversión nacional y el presupuesto de la República de la dependencia petrolera que tuvo durante 80 años. y hoy nosotros nuestros presupuestos nuestra inversión nacional depende de los tributos que recoge el CENIAT depende de la cultura tributaria y de los nuevos tributos impuestos que yo he creado con las habilitantes que nos han permitido el milagro de los aumentos salariales cada tres meses de los aumentos de las pensiones y de la inversión pública que permanentemente hacemos en educación en vivienda ¿cómo creen ustedes que se hubieran construido las viviendas si no tuviéramos la recaudación que tenemos? Un nuevo CENIAT una nueva cultura tributaria ahora el petróleo se nos vino como saben ustedes de 100 dólares el barril aquí lo tengo el promedio del año pasado 44 todo el año y algún niño venezolano le faltó su escuela su aula de clase su libro y su canaimita algún joven le faltó su universidad para formarse dejamos de construir viviendas para el pueblo acabamos con barrio adentro y el sistema primario de salud los votaron a ustedes de su trabajo despedimos trabajadores por la baja del petróleo yo podría hacer 100 preguntas más acabamos con las pensiones y reducimos el número de pensionados los aumentamos 300 mil nuevos pensionados el año pasado eso solo se hace en socialismo bolivarianos cristianos chavistas y este año ojo este año el promedio es 26 dólares el barril pero vamos a salir para adelante claro es que yo no tengo ninguna duda para adelante que vamos caballo para adelante que vamos a salir esto es una prueba además es una obligación vale esto nos obliga a cambiar la economía a diversificarla a construir una nueva economía productiva y a liberarnos del petróleo una nueva independencia estamos forjando con el trabajo con la agenda económica bolivariana yo cuando digo esto me cuido que nadie piense que yo me estoy quejando que estoy lloriqueando ni me quejo ni lloriqueo es para que tengamos conciencia del esfuerzo que hacemos yo sé que la clase obrera tiene conciencia si no no hubiera paz la paz que tenemos en el país yo estoy consciente de la conciencia que tienen ustedes pero necesitamos crear más conciencia ahí en la base en el centro de trabajo más y más todos los días renovar la conciencia en la familia en la comunidad en el barrio en la UVC en el consejo comunal en el colectivo por ejemplo por ejemplo un país que recibía 3.500 millones de dólares y todavía había quienes decían que no alcanzaba para las importaciones que había que traer ¿ustedes sabían eso? no lo sabían yo quiero que lo sepan y le pido a los ministros de economía que lo expliquen tenemos que tener conciencia de dónde venimos dónde estamos y hacia dónde vamos y ahorita en enero ingresó ¿cuánto ingresó en enero? 77 millones de dólares ¿y cerramos las escuelas? no ¿y dejamos de pagar las pensiones? no ¿y dejamos de firmar los contratos colectivos? no ¿y dejamos de construir viviendas? no ¿y si aquí estuviera gobernando Ramos Aluc ¿qué hubiera hecho? ¿qué hubiera hecho? ¡¿qué hubiera hecho? ¿qué hubiera hecho? si se vende el feo con Maduro ¡sí vende el feo! ¡sí vende el feo! ¡sí vende el feo! ¡sí vende el feo! ¡entón! al mao restéense ya Estamos reteados Ahora fíjense En febrero ingresaron 70 millones Y ahorita acaban de ingresar en marzo 100 millones Y ahí estamos, miren Pin, pin, pin Por eso yo creé en la agenda económica bolivariana Y nosotros tenemos que garantizar Camaradas, compañeros, hermanos Hermanas, tenemos que garantizar Que los 14 motores de la agenda económica bolivariana Tengan un ritmo permanente de trabajo De crecimiento, de expansión Y sobre todo ustedes, queridos hermanos En cada motor garanticemos El crecimiento de la producción De la distribución De la prosperidad nueva Que la economía necesita nuestro país Es tiempo de trabajo De producción, de productividad 14 motores Ustedes me ven todos los días trabajando Aquí están los 14 motores Activándolo Y llamé a los sectores empresariales Tengo que agradecer Que la gran mayoría El 90% de los empresarios Que trabajan y producen en Venezuela Están incorporados en la agenda económica bolivariana En los 14 motores productivos Trabajando Trabajando Aportando Elevando la producción Tengo que agradecerlo A la comunidad empresarial Tengo que agradecerle El llamado Que fue atendido por parte de ellos Yo siempre les hablo Yo siempre les hablo a ellos Les digo Yo no soy empresario No soy capitalista Yo soy un obrero Les digo Ustedes me escuchan cuando yo hablo Yo creo en el socialismo Sueño con el socialismo Como la más alta expresión De existencia De una sociedad Verdaderamente humana Solidaria Feliz Sueño como Un cristiano Que soy Con que el socialismo Sea La realización en la tierra De la buena nueva Que nos trajo Nuestro señor Jesucristo De igualdad Fraternidad Libertad Solidaridad Humanidad Un socialismo cristiano Profundamente humanista Y profundamente Chavista Esa parte no la voy a decir Ahora hermano Yo les digo Vamos a trabajar Tenemos que desarrollar Las fuerzas productivas Del país Vamos a producir Y ellos me dicen Si vamos a hacerlo Y ahí vamos bien Podemos ir mejor A veces hay problemas Que el insumo tal Yo les digo Pero no hay dólares Compadre ¿Cómo hacemos? Bueno vamos a inventar El insumo Vamos a crear aquí Vamos a tal cosa Vamos a hacerlo aquí Se acabó el importado Hay que producir Todo en Venezuela Producir 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 Nadie que venga A decirle Que tiene una varita Mágica No La varita mágica Es el músculo Que produce Es la inteligencia Que proyecta Que planifica Es el trabajo colectivo Es remar todos Acompasados Llevando este barco De la patria Hacia un puerto seguro Es unir al país Para una revolución Económica Productiva Esa es la magia Para lograr el milagro Con esa magia Vamos a lograr el milagro De transmontar Las dificultades Producto De la guerra económica Del agotamiento Del modelo Rentista petrolero Y de la caída De los precios petroleros Algunos de ellos Me dicen Mira hace falta Esto básico Entonces yo digo Para ver Toma pues Vamos a importarlo Acupuntura De divisas Se llama Y a otros Le he dicho Público y privado Vamos a exportar Tal porcentaje Y de ahí entra Un dinerito Me pagan los impuestos Para la república En dólares Como que dicen por ahí Que no empobrece Ni enriquece a nadie Pagas tus dólares Y en tu caja Te entran unos dólares Yo te puedo dar Un trato preferencial Como se lo estamos dando A muchos Y vamos impulsando El motor exportaciones Que es ganar-ganar ¿Verdad? Y ya no dependes Como todo el mundo Aquí De los dólares centrales De la nación Hay un gran cambio Hay una gran transformación En la sociedad venezolana Hoy Estemos atentos Clase obrera Vanguardia revolucionaria Hay un gran cambio Una gran transformación No solo económica Hay un gran cambio Ético Político Filosófico Espiritual Es una sociedad Que está conmovida Y que de esta conmoción Va a parir Una nueva revolución Una nueva revolución Que es la revolución económica Por eso es tan importante El congreso de la patria No es un congreso Una reunión más No lo tomen así Yo sé que nadie Lo ha tomado así Pero por si acaso Eso fue Para curarnos en salud Es un congreso Que se está haciendo En un momento clave De la historia De esta república En un momento De conmoción Producto de la agresión Esperial Obama Se la ha jurado A Venezuela Y ha dado la orden De acabar Con Maduro Con la revolución Bolivariana Y con nuestra Propia independencia La orden está dada Por el imperio Y quien podrá más El imperio yanqui O la fuerza De la clase obrera Y del pueblo Irredento de Venezuela Quien podrá más Por eso hermano Hermano A ritmo de samba Dale, dale A la samba Dale, dale En solidaridad Con Lula Y con Dilma Suenen los tambores Yo Tomo Todas las propuestas El congreso De la patria De la clase obrera Está en pleno desarrollo Pasado mañana El 13 Instalamos el congreso De la patria Con todos los sectores Con todas las columnas Sociales Con todas las fuerzas Políticas Grupos Movimientos Colectivos Y del 13 Al 19 Vamos a deliberar El liderazgo De la clase obrera El liderazgo De los consejos Comunales El liderazgo De los movimientos De la juventud De las mujeres Los intelectuales Los artistas La comunidad Sexo diversa Todos se van a encontrar Ustedes En las salas De las mesas De trabajo A deliberar Un gran encuentro De reunificación Y unión popular Del nuevo liderazgo De la patria Y el 19 de abril Debemos nosotros Conmemorando Los 206 años ¿No? 206 años ya Del grito De independencia De Caracas El 19 de abril Estaremos Haciendo la plenaria De conclusiones Y propuestas Y el 19 de abril Definiremos El rumbo De la revolución Bolivariana En este año 2016 Y de aquí Hacia adelante No estamos jugando Carritos Aunque jugar Carritos Es cosa muy seria Para los niños Y para uno Cuando juega con ellos No es concha de ajo Es el destino De una patria Que está aquí Mira en nuestros hombros Está aquí Mira Lo llevamos en la mano Yo espero más De la clase obrera Hermano Se los digo Yo sé que ustedes Esperan más de mí Y yo daré Lo que estoy dando Y más Todos los días Pero yo espero Pero yo espero más De la clase obrera De los trabajadores De las trabajadoras Cuando me preguntan En qué ¿Qué espero? Yo espero más trabajo Más disciplina Más producción Más productividad Más lucha Contra la corrupción Más batalla Intensa Contra la guerra Económica Yo quiero Que diseñemos Y por eso Voy a pasar A anunciar Una decisión Que al calor Del congreso De la patria Me ha llegado Y estoy de acuerdo Y lo voy A asumir Desde hoy Yo quiero Que diseñemos Camaradas Los más experimentados Los dirigentes Más veteranos Y las lideresas Más experimentadas Por ejemplo Como Jacobo Hombre de experimentado Pues Veterano Internacionalista Jacobo El canciller De la clase obrera ¿Vale? Con su barba ¿Tú te pintas La barba Jacobo? No puede ser Que no te hayan Salido Cana Indio Que usted Echa tu igotín Por ahí No mentira Mentira Vale Jacobo Este si le ha salido Cana Por todos lados Vale Jacobo Yo lo conozco Desde que no sé 40 años Jacobo Miren camarada Yo pido Central Socialista Fíjense lo que les voy a decir Yo creo Como creo en mi propia vida Como creí Creo en Chávez Yo creo En la clase obrera Como la clase Fundamental Motor De la construcción De una nueva sociedad Socialista Que debe tener Su expresión En una poderosa Economía En un poderoso Desarrollo De las fuerzas productivas De la mano De nosotros Y de nosotras Creo que la clase obrera Que hoy tenemos Tiene un nivel educativo Cultural Técnico Que nunca antes La clase obrera Había tenido Nunca Y valores patrióticos Revolucionarios Y socialistas Como nunca jamás Antes En la historia De 200 años Pues Pero tenemos Que plantearnos Dar un salto Tenemos que tener Conciencia De poder Poder Político Poder Económico Y construir Una nueva ética Para barrer La corrupción En toda su forma Compañero Compañera Yo estoy dispuesto Le digo En un plan Oiganme Porque yo No puedo Ni una palabra De las que yo Emita Puede caer En el vacío Cada palabra Tiene que ser Una orden Cada orden Deber cumplirse Cada cumplimiento Una dirección Y cada dirección Un resultado ¿En función de qué? De la felicidad Del pueblo De la prosperidad Del pueblo De la vida De nuestros hijos Del desarrollo Del país Para eso es que Trabajamos Ustedes me ven Que yo trabajo Para mí Todos nosotros Trabajamos Para un país Para un fin social Para un colectivo Es una nueva ética Pero yo necesito De verdad Le acabo de decir Al vicepresidente Ejecutivo Aristóbulo Con el cual Me reuní Y ahorita Hablé por teléfono Al alto Mando político A los ministros Ministras Y a ustedes Camaradas Líderes Nos vamos a ver Todos estos días En medio del congreso Nos vamos a encontrar Pero yo necesito Un plan 2016 Voy a poner 2016 Le quedan Ocho meses ¿Verdad? Ocho meses Cuatro meses Han pasado volando Y yo lo que he hecho Es trabajar Y voy a seguir trabajando Sin engancharme En la agenda De odio De esta gente El único enganche Que yo tengo Es con el amor Y los restos Que tiene nuestro pueblo Para superar los problemas Es el único enganche Que debemos tener Yo planteo Estoy de acuerdo Con lo que dijo Creo que Olinda Mayo Reverde Como dice El oriental aquí Mario Reverde Reverde es que es verde Dos veces Mayo de rebelión Está bien Yo propongo Yo quiero a partir Del primero de mayo Constituir Juntas Directivas Obreras Para cada una De las empresas Públicas Estatales Y socialistas Del país Juntas directivas Productivas De la clase Obrera Para apuntalar Un plan productivo Primero Primero Oigan Oigan Mira Mira No podemos fallar En esto Por amor De Dios Esto no es que Ahora van a venir Mil reuniones Mil documentos No Yo hace cuatro semanas Creé la corporación Nacional productiva Nombre presidente Al compañero Presidente de Cantebé Presidente obrero Manuel Fernández Gran compañero Nombre vicepresidente A otro gran camarada Economista De la clase Obrera Internacionalista Juan Aria Ustedes lo conocen Fue un primer paso La corporación Nacional productiva Porque tenemos Que tener Un sector Productivo Estatal Público Socialista En todas Sus escalas Mira Creciente Bien administrado Bien dirigido Dándole ejemplo Ustedes saben Lo que dicen ellos Verdad Los oligarcas Que quieren Aprobar una ley Para privatizar Todas las empresas Del pueblo Saben lo que ellos Dicen Verdad Ellos dicen Que Bueno Como la ineficiencia La improductividad Entonces vamos A quitársela A los trabajadores Vamos a quitarle Sidor Para dársela A la empresa Transnacional Vamos a quitar La petroquímica Y privatizar La petroquímica Vamos a privatizar PDVSA Alcasa Benalum A veces hay gente Que cree que Esto era mentira O es en broma Ahí tenemos Una asamblea Contrarrevolucionaria No tenemos Una oposición Yo lo dije El día Que reconocido El triunfo Circunstancial De ellos Ha triunfado Una contrarrevolución No una oposición Y es una contrarrevolución Fascista Proimperialista Profundamente Ahora Primero Primero el plan Segundo La conformación De juntas directivas Productivas De la clase obrera Para acabar Para acabar con el parisitismo Para acabar con la robadera Para acabar con la corrupción En la distribución De los productos del pueblo Ahora Nosotros tenemos 14 motores Para ir resumiendo No quiero show Ni comiquita Yo lo que quiero Es empresa productiva O es la clase obrera O quien es Díganme ustedes Quien es Si no somos nosotros Quien las va a ser Díganme Díganme Ustedes creen Que podemos Ángel Está seguro Estamos seguros Que podemos Ah Edinson Si podemos Francisco Podemos Ah Ángel Tu crees que podamos Reorganizar Toda la economía Estatal Pública Socialista Claro que podemos Vale Si se puede Y lo va a hacer La clase obrera Con un nuevo espíritu Con una nueva moral Con un nuevo plan Claro que podemos Congreso de la patria Claro que podemos Si se puede 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 Eso parece Dice el ministro Osvaldovera Que parecen los tambores De los tiburones de la guayra No Del Magallanes Del Caracas De la guayra Vale Miren aquí tenemos Los 14 motores Fíjense ustedes Los 14 motores El motor agroalimentario En primer lugar El motor farmacéutico En segundo lugar En cada motor Tenemos equipos Planes Iniciativas Andando Todos los días Los ministros Yo personalmente Aristóbulo Tercer motor El industrial El industrial Tiene Tercer motor El industrial Tiene dos grandes ramales Las industrias privadas Diversificadas Pequeñas y medianas industrias Un gran mundo de trabajo Con los cuales estamos trabajando Y de aquí le envío Un gran saludo A Miguel Ángel Pérez Abad Nuestro ministro de industria Gran compañero Trabajador Gran conocedor Y están las industrias básicas Estatales y socialistas Que hemos venido agrupando Reagrupando En la corporación nacional productiva Agrupa una buena parte Ya voy a hablar de eso Porque es donde quiero hacer Un anuncio especial En cuarto lugar Está el motor De las nuevas exportaciones En quinto lugar Está la economía comunal Social y socialista Se pierde de vista Esa economía comunal Parte de los proyectos De Chávez Que descubrió Una economía social Enraizada en la familia En la comunidad Y que haga mil cosas En sexto lugar El motor hidrocarburo ¿Dónde están ustedes? En séptimo lugar Petroquímica En octavo lugar El motor minero El arco minero De Lorinoco En noveno lugar El motor del turismo Nacional e internacional Trabajadores de los hoteles Unidos En décimo lugar El motor construcción Los trabajadores Que viva la construcción En número once En onceavo lugar El motor forestal Todo un mundo En doceavo lugar El motor militar La economía industrial Y la economía militar General Vamos a darle un aplauso Al general en jefe Vladimir Padrino López Al Estado Mayor Conjunto A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana A las milicias Número trece El motor telecomunicaciones informática Que es uno de los sectores Que más crece en la economía Durante muchos años Número catorce El motor de la banca Pública y privada El mundo financiero En estos dos motores Nos falta adelantar ahorita Algunas iniciativas Que ya están en marcha Pero visibilizadas Como yo he venido trabajando Todo este tema Y la mejor respuesta A la amenaza De la ley privatizadora Es crecernos Es hacer más Es ponernos a la ofensiva Es por lo que he decidido Crear el motor Número quince El motor de la economía Va a ser un motor Va a ser un motor dedicado Especialmente A las industrias básicas Y pesadas A la industria socialista Y a todas las industrias Estratégicas de la nación El motor número quince Industrias básicas Estratégicas Y socialistas Un mundo Gigantesco Compadre Gigantesco Decisivo Es el mundo decisivo Con este motor quince Nosotros movemos El resto de la economía Por eso he decidido Crear el motor número quince Pero además Para que ese motor Tenga dirección Voy a crear El nuevo Ministerio De industrias Básicas Estratégicas Y socialistas Y he designado Al economista Juan Arias Como el primer ministro De este poderoso Ministerio Del motor número quince Y quiero que la clase Obrera Suma eso Personalmente Y el ministerio De industria Y comercio Continúe toda su labor En un mundo Que es el mundo industrial De la pequeña Industria De la industria Privada Concentrado allí Articulando Trabajando Esfuerzos Y este motor Lo agarremos Yo les quiero decir A ustedes Compañeros Pero Quiero decir Que la sumamos En serio Este motor número quince Yo se lo entrego A la clase obrera Se lo entrego A ustedes Congreso de la Patria Este ministerio Es de ustedes Para cumplir Las grandes tareas Económicas Productivas Que tenemos En la agenda Económica Bolivariana ¿Ustedes están De acuerdo? Aprobado Pues Así que Compañeros Banarias Ya él estaba De hace un año Le di una tarea ¿Se acuerdan? Más de un año Y se metió Mira Chum 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 Por abajo En asamblea Articulando Nuevas redes Productivas A que compañeros Con gran experiencia Ángel Marcano Fue presidente Durante un tiempo Bueno De Alcaza ¿Ves? Hay experiencia Los compañeros Eléctricos Compañeros Del transporte De cada empresa Que compañeros Mira De la empresa Privada Con buena experiencia Todo el transporte Y todos los sectores Productivos Ahora Tenemos que hacer Un mapa Muy claro Y yo llamo Compañeros De las empresas Básicas Sidor Benalum Alcaza Bauxilum Las empresas Estratégicas Cantebé Corpoelep Y todas las Empresas Compañeros Que van a estar En este mapa De este motor 15 Necesario Que surgió Producto Del congreso De la patria Que surgió Producto De estos debates Y búsquedas Yo los llamo Hagamos un plan Para sacudir Todo lo que hay que sacudir Burocracia Retardo Mentiras Falsedades Corrupción Y colocarnos Con la clase obrera Ahí Ahí Como dicen Por allá Allí Donde se forja El acero Ahí Irnos para allá Compañero Juan Con la clase obrera Unidos así A levantar Una revolución Productiva Que asombre A Venezuela Y al mundo Y la clase obrera Venezolana Resuelva El problema Del socialismo Y su desarrollo Económico Es uno Es uno de los grandes Incógnitas Incógnitas Del socialismo El desarrollo De la capacidad De gestión Gerencia Dirección De la productividad De la producción De la satisfacción De las necesidades Materiales Es un problema O no es un problema No fue el gran problema Del modelo soviético Que producía obreros Y no productos Y cuando hacían el balance Este año tenemos 10 mil obreros más Pero están produciendo La mitad de lo que Producían ayer No tenemos ese problema En alguna fábrica No nos vamos a engañar Tenemos que conseguir Una solución En el marco De la gestión La organización Productiva La tecnología La conciencia Con resultados Concretos Y tempranos Deberíamos darle Gracias a Dios A la vida Tener un aparato Industrial Tan poderoso Como tiene Venezuela Carajo Tremendo aparato Industrial Tecnológico Y tener una clase Obrera Productiva Tan fuerte Tan despierta Como tiene Venezuela Gracias Gracias a la vida Sintámonos seguros Y orgullosos De lo que somos Tengamos fe En nosotros mismos Y pongámonos A trabajar Felicitaciones Camaradas Miren Me dicen Dicen que el Tribunal Supremo 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 de Justicia No la he leído Pero me están Informando ahorita Que el Tribunal Supremo De Justicia Ha sacado Una sentencia Inapelable Declarando Inconstitucional La ley Que pretendía El autoperdón De los crímenes De los golpes De Estados Desde 1999 Al año 2015 Justicia Paz Paz Y justicia Ahora Todo el mundo A catarla Justicia 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 Agarra Agarra Y Díaz De la Mente Por el Cudo A Maduro No se Va U A Maduro No se Va Esa Asamblea Pasita Es Puro Disiculo Agarra San Y Díaz De la Mente Por el Cudo A Maduro No se Va U Bueno Yo oí En la oración Ecuménica Que hicimos En el Palacio Miraflores Anuncié Que mañana 12 de abril Voy a instalar La comisión De Estado Por la verdad Por la justicia Por la reparación De las víctimas Y por la paz He invitado A todos los sectores Nacionales Incluyendo A la representación Que la oposición Ya había designado Hace meses Para participar De esta comisión Yo espero Que la oposición No vaya a dejar Las sillas vacías Que no se vaya a negar Al diálogo Y que no se vaya a negar A establecer Una comisión De justicia De reparación De las víctimas De reconocimiento De las víctimas De paz Paz Es lo que queremos Paz Con la paz Todo se puede Todo se puede Con paz Paz con justicia Eso sí No es la paz Del sepulcro Paz con igualdad Paz con amor Bueno camarada Es una de las cosas Es una de las cosas Más importantes Que yo creo Que tenemos que hacer Yo les pido el apoyo A los compañeros Que tienen más experiencia José David José Ramón A Piñate A Piñate Que está por aquí A todos A todos Les pido A todos ustedes Les pido apoyo Para este motor 15 Que acabo de activar Y que el Congreso Tiene el de los lentes 18 Mira Mira Para que tú veas Mira la cosa Ya va Un momento Párate tú El de 52 Párate el 18 Ponle la cámara Yo pregunto ¿Qué edad tienes tú El de los lentes? Entonces se para El compatriota Y me dice 52 Pero se parecen Los dos ¿Vale? Son familia El papá Estos muchachos De 16 18 años Yo les digo A ustedes De 20 25 años Nosotros éramos Muy jóvenes Cuando ya andábamos En estos patios Trabajando en el metro En Metrobús Y nunca Jamás En la vida Muchachos Nunca jamás Jamás Se dio O había La posibilidad De que un presidente De la república Viniera a un patio De estos A intercambiar A trabajar A dialogar Amorosamente Con los trabajadores Y las trabajadoras Humildes del país Así que estos son Momentos de historia Estoy seguro Yo tengo 53 años Voy a vivir Hasta los 100 Creo que es ¿Verdad? Por lo menos Quiere decir 40 16 56 Voy a vivir Por allá En 2060 En el 2060 Ustedes Que tienen 17 años Tendrán También 55 60 Y cuando Nosotros No estemos Como dijo Nuestro comandante Les tocará A ustedes Contarle A sus hijos Y a sus nietos Como nació Esta patria Socialista Como supimos Sortear Dificultades Y como De las dificultades Nos crecimos Y como De la superación De los problemas Nació una patria Mejor Más buena Más bonita Más noble Más justa Hagamos todo el esfuerzo Tenemos con qué Sabemos cómo Queremos hacerlo Tenemos el poder Político Tenemos el poder Económico Tenemos el poder Moral Para hacerlo No hay razones Para fallar Prohibido fallar Bueno camaradas Son las 9 De la noche Tenemos un pase Porque a esta hora También Se está dando El congreso De la patria De la cultura La revolución No descansa Estamos en las calles ¿Quieren ver El congreso De la cultura? Sí Vamos a verlo Pues ¿Qué dice Cecilia? ¿Está de acuerdo? Aprobado Vamos pues Vamos a ver El congreso De la cultura Allá se encuentra Allá se encuentra El vicepresidente Social Jorge Arriaza Monserrat Se encuentra También El ministro De cultura El joven Poeta Venezolano Freddy Ñañez Y se encuentra Con los voceros De los artistas Cantantes Pintores Poetas Escritores Intelectuales Pensadores Escritores Congreso De la cultura Cuando puedan Me lo colocan En pantalla Por favor Desde aquí Le podemos dar Es un tamborazo ¿Ah? ¿Cómo están los tambores? Vamos a darle Un saludo solidario Y revolucionario ¡Aplausos! Saludo solidario Congreso De la patria De la cultura Adelante Jorge Muchas gracias Presidente Buenas noches Aquí estamos Con las cultoras Y los cultores De la patria Más de 439 Asambleas Dieron Producto A esta reunión Donde hay 144 Voceras Y voceros Y la verdad Presidente Es que los temas Han sido apasionantes Esperando El pase Aquí hemos Escuchado Poetas Cantantes Bueno Cultores Que han Hecho Observaciones Objeciones A nuestro sistema A nuestro impulso Pero que lo hacen Dándonos soluciones Que lo hacen Dándonos propuestas Y por supuesto Hemos hablado Del reto De la hegemonía Cultural Este congreso De la patria Es para construir El nuevo bloque Histórico Ese bloque Histórico Gramsiano Que el comandante Hugo Chávez Tanto Reclamó Y quiso Crear Y ahora Le corresponde A usted Presidente Con el pueblo En este momento Histórico Lograrlo Y ese bloque Histórico Pasa Necesariamente Por lo cultural Una cultura Que supere La cultura Del capital La cultura Del capitalismo Una cultura Solidaria Una cultura Que se define En los valores De eso Están hablando Estos cultores Los voceros Maravillosos Yo quiero Darle la palabra Al compañero Freddy Ñañez Ministro De Poder Popular Para la Cultura Que ha estado Al frente De este proceso Tan hermoso Adelante Muchas gracias Vicepresidente Un saludo Presidente Nicolás Maduro De toda Esta fuerza Cultural Este país cultural Que se ha reunido Acá en Caracas Precisamente Para crear Un documento Final Una plenaria Que va a construir Un programa De acción Va a construir Unas ideas Para desarrollar Una política cultural Auténticamente Revolucionaria Analizábamos Con Abel Prieto Presidente Como el país Que más Ha destruido Las identidades En el mundo Como el país Que ha impuesto A sangre y fuego Su subcultura De consumo Los Estados Unidos De Norteamérica No cuenta Con un ministerio De la cultura Y por eso Nuestros ministerios De la cultura El ministerio De la cultura Que fundó El comandante Hugo Chávez Y la revolución Es un ministerio Que nace Efectivamente En un contraataque Para qué Para defender Nuestra identidad Nacional Para qué Para impedir Que nos borren La historia Para qué Para construir También lo nuevo El mañana El devenir Y en estos Últimos tres lustros Presidente De revolución Y puntualmente En los dos últimos lustros Con este ministerio Del poder popular Para la cultura En efecto Se han desarrollado Políticas Que han tenido Un resultado importante En cuanto A la dignidad Y a la belleza De lo venezolano Hoy Hoy Ningún venezolano Y ninguna venezolana Se avergüenza De sus orígenes Ni se avergüenza Tampoco De su índole Cultural E histórica A pesar De la brutal Propaganda Que tienen Contra el pueblo A pesar De los distintos Mecanismos De alienación Que tiene el imperio Para crear Sus condiciones Subjetivas Ya con el Endorracismo No pudieron Ahora tenemos Nuevos desafíos El Congreso De la Patria Ha estudiado Muy seriamente Las cinco líneas Estratégicas Originales Del Congreso Y se ha planteado Aún sin cerrar Sin caer En conclusiones Precipitadas Se ha planteado Un debate serio En cada una De esas líneas Con la metodología Que nos ha compartido Los compañeros De Churubata Que ha sido Muy importante No solo Para producir Un conocimiento Sino Que hay ahí En esa metodología Una ética Colectivista Del conocimiento Por lo tanto Presidente Este Congreso Que usted ha convocado Ha unido Como usted lo ha dicho A todos Los que se pueden unir Pero todavía tiene la tarea De seguir convocando Y convocando Acá nos hemos hecho Preguntas Que son verdaderamente Provocadoras Y controversiales Aún para un revolucionario Preguntaba El Vicepresidente Arreaza Y si nos encontramos Con un cultor O con una cultora Patriota Que además Sostiene Una tradición Que es imprescindible Para la memoria Intercultural De nuestro pueblo Pero resulta Que por alguna razón Inexplicable Esta cultora O este cultor Hipotético No está Con la revolución No cree O no milita Dentro de los espacios Que ha creado Que ha creado la revolución Que debemos hacer Nosotros Debemos Que debemos hacer La gran conclusión Presidente Es que esa hegemonía Que debemos construir Como buena hegemonía Granchiana No es otra cosa Que el reenamoramiento De nuestros patriotas Y por eso Lo que usted ha convocado Me lo dijo En un mensaje Máxima pluralidad Máxima amplitud Y máxima participación Vamos cumpliéndolo Y tenemos que hacer El esfuerzo Para que esta participación Se profundice Aún más Presidente Es bueno Freddy Yo sé que tenemos Una sola cámara Pero aquí hay Todo el mundo aquí Todos los que están presentes Voceras y voceras Son inmensamente Valiosos y valiosas Pero aquí por ejemplo Está Cristóbal Jiménez Que ha hecho aportes Y además hemos hablado De los reglamentos De la ley de cultura Que están pendientes Y que tenemos que hacerlos ahora Eso lo va a firmar El presidente Maduro Aquí está Paul Gilman Aquí está Leonel José Luis Bermúdez Anda por ahí Con Ali Alejandro Bueno y todos Y cada uno Poetas, pintores, escultores Cantantes, músicos Muralistas De verdad que Es un privilegio Tenemos una vocera ¿Verdad Freddy? Sí presidente Me gustaría Que un poco pueda escuchar A una de las voceras Nos organizamos Por ejes El eje llanero Eligió Como vocera A la compañera Gala Beatriz Chacón Joven Cultora Con ideas muy claras Y que también tiene Bueno postulados Que ha recogido De los estados llaneros Pero acá están Voceros De las distintas regiones Que además Han pensado Y han reflexionado mucho Sobre la economía cultural Que es una tarea Que usted nos asignó Y están los cultores Y cultoras Al frente de eso Produciendo Preocupados por la economía Porque la economía Y los problemas En la economía No nos son ajenos A los cultores Los cultores Hoy más que nunca Nos reconocemos Obreros Adelante Buenas noches Presidente Nicolás Un saludo aquí De todos los cultores Y las cultoras Del país Reunidas En el Congreso En la plenaria nacional Del Congreso De Cultura Hasta hoy Se han realizado 439 asambleas De base En todo el país En 168 municipios Talleres de transferencia Metodológica 130 Imagínense Patriotas 13.586 Cultoras y cultores En toda Venezuela Han discutido La metodología MAPRA Presidente La metodología Implementada Tiene una dinámica Implícita Que nos permite Pensarnos como pueblo Y en colectivo Esa expresión Propia De la interpretación De la patria Nos remueve a nosotros Desde lo endógeno Y nos permite Entonces Vernos Abrazarnos Reunirnos Concretar propuestas Como pueblo Por ejemplo Yo decía Que la primera Asamblea Cultural Que se hizo En el estado Donde yo vengo Barinas Nosotros entramos A las 8 de la mañana Y salimos A las 4 de la tarde Cuando nosotros Discutíamos Nosotros En medio Del expresarse De cada una De las personas Que estaban allí Empezaron a generar Propuestas Y lloraron Reflexionaron Se abrazaron Y eso hace Esa metodología De Churuata Te hace Te hace pensar Y te hace Reflexionar Y esa sistematización Esa síntesis Del trabajo Es lo que se dio En todas las 439 propuestas En todo el país En ese entonces Pues la conclusión De allí Es que Decía La gente La falta De formación Ideológica Y la falta De métodos Organizativos Ha degenerado En vicios Terribles Como el egoísmo Como la corrupción Y nosotros También como Juventud Pues tenemos Que entender El papel Protagónico Que tenemos Aquí Y entender Que eso Es generacional Y cuando Lo hablábamos Aquí El compañero Freddy Ñañez Nos decía Nosotros Cómo Nos pensamos Para trascender Lo generacional Y cómo Nosotros Nos posicionamos Para 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 generar Eso Pues nuevas Propuestas Metodológicas En lo concreto Pero otras Reflexiones Importantísimas Que hacían Compañeros De las otras Regiones Yo anoté Algunas Por allí Y las voy a Leer Decían Cómo hacer Del hecho De la cultura Algo sostenible Y sustentable En lo económico Otro compañero Del eje central Hablaba De la abolición Del estado Burgués Desde la praxis Como cultores Otro compañero De los andes Hablaba De Llamaba La conciencia De independencia Económica Cómo Convertirnos En cultores Orgánicos Desde la praxis Y por supuesto En buena hora No a la ley De amnistía Nos declaramos Todos No a la ley De amnistía Criminal Declararnos Todos Presidente Antimperialista Estamos con usted Presidente Las conclusiones De aquella asamblea Que yo le estoy Ejemplificando Y de muchas asambleas A las que nosotros Hemos asistido En la profunda Reflexión Se decía Que por supuesto No pretendemos No pretendemos Portarnos Como unos soviets Exacerbados Y pretender Una estandarización De la cultura Pero si decíamos Como conclusiones Que es el hecho De que todo Lo que nosotros Hagamos De nuestra creatividad De nuestros espacios Le pueda tributar A la izquierda Y le pueda tributar Sobre todo Al socialismo Y declararnos Como siempre Todos nosotros Antimperialistas Otra cosa Maravillosa Que desnudó La metodología Churuata Es que Nos pudimos Nos pudimos ver Y pudimos desmontar Y como pueblo Al estar en contacto Nosotros todos Como pueblo Pudimos desmontar Aquellas mentiras Que se nos han dicho A nosotros Y que se nos han vendido De que nuestro sistema Ha fracasado Por el hecho De la guerra económica Que bueno Estaba cediando A nuestro pueblo Pero nuestro pueblo Otra realidad es que está allí Identifica al enemigo Que es el imperio Resiste Y dice no Y por eso nos declaramos Antiimperialistas Porque somos cultores Como pueblo No somos un hecho aislado Muchas gracias Gala De verdad Impresionante Presidente Las reflexiones Que ha habido aquí Es una potencia Y como la cultura Está en todas partes Ahí están los trabajadores Y las trabajadoras La clase obrera La cultura del trabajo Vamos a mandar un aplauso A nuestros homólogos Porque somos trabajadores Y trabajadoras De la cultura Todos los que estamos aquí Mañana van a seguir Estas jornadas Presidente Después nos veremos En la plenaria Con los cultores Vamos a despedir Este pase Con Elia Alejandro Con José Luis Mermúdez Con Oswaldo Muset Compartiendo brevemente Y le devolvemos El pase Al presidente Maduro Gracias Usted me ha perdonado Yo no sé filosofar Pero lo que se me sobra Me basta para pensar Usted me tiene joroma Ya de tanto trabajar Usted me ha perdonado Yo no sé filosofar ¡Ale! ¡Y upa! ¡Vámonos pues! De los cultores De los cantores De Venezuela Para la clase obrera Presidente Yo soy quien levanta el sol Yo soy quien acuesta el sol Yo lo soporto en el lomo Pa' que usted viva mejor Usted me ha perdonado Yo no sé filosofar ¡Y upa! ¡Vámonos! ¡Y upa! Trabajar y trabajar Y no me alcanza Ni pa' el sudor De tanto tragar el humo Tengo humo en el corazón Usted me ha perdonado Y su alta sociedad Yo me voy con los muchachos Para hacer la revolución Usted me ha perdonado Yo no sé filosofar Trabajar y trabajar Y no me alcanza Ni pa' el sudor De tanto tragar el humo Tengo humo en el corazón Usted me ha perdonado Usted me ha perdonado Y su alta sociedad Yo me voy con los muchachos Carajo, hacer la revolución Usted me ha perdonado Yo no sé filosofar ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva la clase obrera! ¡Que viva! ¡Que viva el presidente Maduro! ¡Que viva! ¡Que viva la cultura! ¡Que viva la cultura! ¡Que viva la cultura! Extraordinaria sesión Del Congreso de la Patria y la Cultura Y toda la patria está en Congreso Frente a la Asamblea Nacional Adeco Burguesa Congreso de la Patria Poder Popular Esa es la línea Vamos a ver quién puede más Si una Asamblea Nacional Oligárquica O un Congreso de la Patria Que despierte, unifique y despliegue toda la fuerza Que dejó Chávez sembrada Porque fue Chávez quien sembró esta patria Bueno, ahí vimos Poetas, escritores, músicos, intérpretes Artesanos Artistas Actores, actrices Guionistas Toda la cultura Yo le dije a Freddy Nuestro joven Poeta y ministro De la cultura Le puse en un mensaje Máxima diversidad Máxima participación El mundo de la cultura Y de la entidad De la nueva venezolanidad Que hemos construido Es un mundo diverso Y debemos promover Que se exprese Saben ustedes, ¿no? La diversidad que tenemos En la expresión musical En la composición Cero sectarismo No, que a los salseros No nos gustan los rockeros Que a los rockeros No nos gustan los salseros Bueno, esas eran las contradicciones Nuestras en los años 80 Que viva el rock Y que viva la salsa Que viva la música venezolana Corazón llanero Que viva el hip hop El rap El apretadito La zamba El calipso El raspacanilla El reggaetón ¿Ustedes han bailado reggaetón? ¿Quién baila mejor aquí reggaetón? Pa' ver, pues, ¿cómo es? Pa' ver Dale, pues Mira, los tamboreros son Diversidad De expresión Pero lo más importante es La expresión del espíritu nacional Que tiene sus raíces en la historia En el gran mestizaje De pueblos aborígenes De pueblos libertadores De pueblos afrodescendientes Congreso de la Patria y la Cultura Una maravilla Que florezca la cultura Nacional Y la verdadera identidad De pueblo rebelde De pueblo rebelde De pueblo luchador Fíjense en la facilidad De expresión de esta muchacha Una muchacha En todos lados aparece la mujer La juventud Gala Chacón Me dicen que es escritora Y compositora Y además intérprete Y habla con la verdad Autenticidad Pasión Fe en sí mismo Nos explicó que ellos Fíjense Tienen un método Llamado Churuata Una metodología Para que de cada reunión Todo el mundo pueda expresarse Y de cada reunión Salgan conclusiones Propuestas Acciones Yo saludo al equipo de Churuata Lo conozco muy bien Desde 1977 Conozco a la gente Del equipo que hoy está en Churuata Y me da una gran felicidad Haberlos visto Cuando recorríamos Aquellos barrios En la gran Colombia Los sin techo Por allá por el cementerio Por la avenida Roosevelt Saludo camarada Bueno Congreso de la patria Buena jornada Hoy 11 de abril No hay mejor forma De recordar un 11 de abril Que con pueblo movilizado Con pueblo despierto Cada 11 Siempre tendrá Su 13 ¿Verdad? Y como la cultura Es todo Y está en todo Vamos a culminar Esta hermosa jornada Aquí en el Patio de Poropatria En el centro del esfuerzo De los trabajadores Del metro de Caracas Vamos a culminarlo Con un canto De Jovinando Cantos Con nuestro grito De siempre Que viva la clase obrera Que viva Que viva Que viva el Congreso De la Patria Que viva Que viva Que viva el legado Hugo Chávez Que viva Que viva Que viva la revolución Socialista Que viva Cada 11 Que viva Hasta la victoria Siempre La clase obrera Unida Jamás Será vencida El presidente de la República Nicolás Maduro Moro Que como ustedes pudieron apreciar Ha tomado un conjunto De medidas Todas en el marco Del respaldo Al pueblo venezolano Ninguna neoliberal Él mismo lo señaló De esta manera Cada vez que se tomen medidas Será pensando En el bienestar Del pueblo venezolano Asimismo señaló Que este es un congreso Clave En un momento Histórico De la patria Que tiene como objetivo Superior Avanzar En la consolidación Del pueblo venezolano Hacia un país Productivo Asimismo Señaló Que se está jugando El destino de la patria Y que los trabajadores De todo el país Deben Asumir La responsabilidad histórica De responder Ante esta embestida Que plantea El imperialismo norteamericano Ha sido parte De la locución Del presidente De la República Quien se ha mantenido Firme En su posición De continuar Generando El respaldo Hacia las clases populares A fin de garantizar Que el pueblo venezolano Pueda seguir Accediendo A todos los beneficios Propuestos Para la revolución Bolivariana Considiendo los recursos Necesarios Para mantener Todo el apoyo social Y la reivindicación Histórica Que se debe mantener Para que de esta manera Pueda El presidente De la República Seguir Impulsando Estas estrategias Sociales A fin de garantizar A la mayoría Del pueblo venezolano Ha sido parte De las palabras Que se presenta De la República Sobre todo En afianzar Y consolidar Las estrategias Políticas Sociales En contra De la visión No liberalista Que pretende Privatizar La industria nacional Que pretende Cerrar El acceso De bienes y servicios Al pueblo venezolano Y encarecerlo De una manera impagable Para la mayoría Del país Es la propuesta Que plantea el presidente Donde dice Que a pesar De las circunstancias Difíciles que vive El país Va a mantener Todo el esfuerzo social Y que este Congreso De la Patria Tiene como eje Fundamental Continuar Garantizando Y consolidando Que el pueblo Venezolano Tenga La mayoría De los beneficios De los 16 años Para profundizar Las reivindicaciones Sociales Ha señalado Que se mantendrá El apoyo A la educación Que se mantendrá El apoyo A todos los sectores Productivos del país Y formó Un nuevo ministerio En este sentido Un ministerio Para la industria Estratégica Socialista A fin de potencializar Todo este proyecto Social Para consolidar Esta propuesta Que tiene como objetivo FUNDAMENTAL Continuar Ampliando Los espacios Políticos Los espacios Sociales Para impulsar Una nueva estrategia Socialista En beneficio Del pueblo Venezolano Ha sido parte De las palabras Que va el presidente De la república De las decisiones Que tomó Para poder continuar Avanzando En esta estrategia Política Con el pueblo No venezolano Hacía presentar La república Palabras que brindó Y con esta información Nosotros Vamos A continuar Devoliendo este contacto A los estudios Adelante estudios Gracias a nuestro compañero Luis Enrique Araujo